Lo importante es hacerte un puñado de cosas que te gustan y ahí escuchar y saber para dónde vas a arrancar. Porque lo peor que puede hacer una persona que recién arranca es dejarse llevar por lo que le diga al que tiene enfrente. Me encanta eso. ¿Te animás a rapear sobre eso? Sí, de una. ¿Visham tiene un beat listo? Tengo el beat listo. Yo, 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 es malo punta, mami. Y dispara y va como quiere, vos mostrame. ¿Quién batallero te rapea? No tiene niveles, son mis rimas, están en tus andenes. Contáselo, mostráselo, armáselo, diráselo. En este freestyle con el Iván, andá, barráselo. En este track acá con el amigo, tengo freestyle más explosivo. Como quiero yo lo consigo y lo hago siempre más corrosivo. Si vos lo haces como que te sale al toque. Si no vas a terminar pegado ahí en el bloque. No le des bola lo que digan los demás. Vos seguí lo que querés escupir sobre el gran compás. Escupilo, deducilo, escribilo, transmitilo. Y decíselo a tus amigos, suena explosivo. Es corrosivo, lo consigo desde hace tiempo. Hay que entender, hay que saber, no es solo el talento. Yo te lo cuento, te lo invento. Esto es más lo que siento. Lo escupo y siempre lo hago más con sentimiento. Cuando escupas al renglón, métele más corazón. Entendé cómo es el mecanismo, el cerebro, el pulmón. Escupilo al microfón y en la consola. Y dentro de un par de meses vas a tener hasta un par de trolas. Las rimas son las que revientan todo. Negro como el lodo. Mala Junta, este es mi apodo y yo no jodo. Aunque tenga 30 en el freestyle, siempre innobo. Yo vengo del tiempo de bazoca, no, de nuevo. Ey, yo, enténdelo. Flow, band, pleno vuelo. Mala Junta, es tu abuelo. Y te tira ahora un sueñuelo. Engáchate de este anzuelo. Dale, pescado, ensueno. Yo rapeo y lo reviento todo. Y es un trueno, así disparando. Tengo solo la rima y la estoy ahora conectando. Aunque me trape con todo, que con la rima no yo tengo que ver, pero ya fue, ya fue. Ya me cebo y le meto ahí, quiero parar y abrazar también.